Merlin Soul alone ain't cool, but I'm not gonna hide Cause I still got a dollar and when I get low Oh, I can hide Wow Merlin Soul alone ain't cool, but I'm not gonna hide Cause I still got a dollar and when I get low Oh, I get low Foster Créeme mujer, no puedo entender Cómo es que usted se pueda ver tan bien cuando baila Me hace estremecer Tome a mi mano la siguiente canción Verte entrar al pop, me hace entrar en calor Con el sax y el trombón, los kicks y los drums Quiero hacerte una invitación Baila conmigo, no digas que no No soy un mafioso, pero sí tengo un don Si no hay música en el spot, entonces pon la estación Para sacarte a bailar, no seas mala my love Una masacre valentina, te ha pedido capón Oh, dama, todos se han quemado con tu llama Pero yo soy del oeste, a mí no me pasa nada Una fin fatal que puñaló hasta mi alma Te canto una sonata, si me das una mirada Por favor, será más fácil para los dos Intercambiamos los nombres cuando cierren el telón O sin nadie alrededor para poder hablar tranquilo No creo que sea el destino, yo no quiero ser tu amigo Y si tienes su nombre y su foto en tu billetera Si no es Tony Soprano, entonces no eres su carmela Bueno, pues te pela, si quieres te doy un hype Así que cómo ves si nos quedamos pa' otro baile Créeme mujer, no puedo entender Cómo es que usted se pueda ver tan bien Cuando baila, me hace estremecer Tomé a mi mano la siguiente canción Verte entrar al pop, me hace entrar en calor Con el sax y el trombón, los cakes y los drums Quiero hacerte una invitación Baila conmigo, no digas que no Llego con mis mejores garras, buscándote a ti No seré nada meloso, porfa dime que sí Tengo swing y un ramo con tu nombre También una carta, puño y letra de este hombre He estado queriendo estar a su lado En la pista de baile y en un cuarto cerrado Ni perlas ni oro pueden completar la suma Para mí usted vale más que el tesoro de muerte suma Una canción más, neta es todo lo que ocupo Con las luces bajas, nadie sabe, nadie supo No tenga vergüenza, aquí todos somos bestias Así es como se empieza, chica, no es una molestia No soy Frankie Manning, pero el baile está en mis pies Mi mirada perdida, en tus ojos que haces Esa piel morena, eres mi chica soñada Ven conmigo nena, bailemos hasta la madrugada Créeme mujer, no puedo entender Cómo es que usted se pueda ver tan bien cuando baila Me hace estremecer Tome a mi mano la siguiente canción Verte entrar al pop, me hace entrar en calor Con el sax y el trombón, los kicks y los drums Quiero hacerte una invitación Baila conmigo y no digas que no No digas que 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 no